Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV. Como todas las semanas quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote a través de Antena Televisión y DKR TV, Ecuador. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. Buen día, ¿y sucedió lo que tenía que suceder en Bolivia? ¿Qué es lo que ocurre normalmente en todos estos gobiernos que se instauran inicialmente como democráticos, luego van en la línea del foro de Sao Paulo yéndose a tendencias socialistas y al final pues terminan con el repudio de su población, teniendo que huir del país como ha ocurrido en el caso de Evo y que lamentablemente el país tuvo un procedimiento o una posición favorable al permitir que aterrice el avión presidencial de México que le ha concedido el asilo y se reabastece combustible camino a Bolivia para recoger pues al dictador Evo Morales y trasladarlo hacia México, que es el país de asilo y con el cual tiene pues coincidencias ideológicas. Es inexcusable la forma en que se llevó a cabo a cabo todo este proceso en Bolivia. Pero vamos a repasar, yo hace algunas semanas a propósito del quebrantamiento del orden constitucional en el país el día que se disolvió el Congreso, en un programa que expliqué más o menos cuáles eran las fases o los tres pasos previos que generalmente se dan camino a un rompimiento del orden constitucional y comidas pues a algo más allá que lo vamos a comentar hoy día y que tiene prácticamente que ver con el famoso proyecto socialista bolivariano, aquel que se concibió en el foro de Sao Pablo que valgan verdades considerando que todos los presidentes que han entrado en este proceso del foro de Sao Pablo han terminado pues con denuncias por temas de corrupción, de lo más bien podría cambiarse el nombre de foro de Sao Pablo porque está otro tipo un poco más acorde al resultado de estos procesos. Pero revisemos un poco, repasemos lo que comentamos, ¿cómo es que se llega? En realidad, bajo mi modo de ver este foro de Sao Pablo, hay una esquema que comienza con Chávez y que pasa por cuatro fases. En una primera fase están los actos preparatorios para instaurar el modelo socialista bolivariano. En una segunda fase está ya la ejecución de ese plan que han ideado en el foro de Sao Pablo para tomar posesión de toda la región bajo el esquema bolivariano-socialista. Luego ya viene un proceso de dictadura propiamente dicho y termina pues al final, como ocurre normalmente en este tipo de dictadura, con la caída del régimen. Les expliqué hace unas semanas que en esta primera fase, que es una fase de populismo, de actos preparatorios para el fin que es realmente perenizarse en el cargo más adelante e instaurar este modelo chavista, este modelo socialista, dentro de esta primera fase se dan básicamente cuatro pasos. El primer paso es generar un enemigo imaginario, un enemigo al cual el pueblo tenga que enfrentar porque bajo el esquema del discurso populista, el populista le dice a la población que en realidad todos sus males se deben a que hay ese enemigo imaginario al cual hay que combatir. Hay que unirse para combatirlo, para derrocarlo, para poder lograr la satisfacción de todo aquello que requiere una población. El discurso populista es clave en esta primera fase, un discurso que va poco a poco ingresando al colectivo de un país hasta lograr posicionarse y generar ese enemigo común, que puede ser, generalmente son organismos que tienen más debilidad institucional. En este caso puede ser el Congreso, en otros países la asamblea legislativa como es el caso de Venezuela, aquí fue el Congreso, se generó ese enemigo imaginario, se enfrentó al pueblo con él y terminó en lo que ya sabemos. El segundo paso que va como acto preparatorio que puede ir en simultáneo luego de haber generado este enemigo imaginario y lograr ese enfrentamiento del pueblo con la institución que has elegido para que sea el enemigo imaginario, tiene que tener control de los medios de comunicación según este plan. Y hay dos formas de tener el control de los medios de comunicación, o los confiscas, como hizo Chávez, o compras indirectamente de las líneas editoriales vía publicidad estatal. En el caso de Venezuela es claro que lo que hubo fue con actos de confiscación de todos los medios de comunicación y como le dije en aquella oportunidad, cuando inicia Chávez en su gobierno, el Estado solamente tenía un medio de comunicación oficial. Luego de avanzar en este segundo paso de esta primera fase del plan bolivariano, se hizo pues de diez medios de comunicación influyentes, tanto radio, televisión, como prensa escrita. Entonces es necesario pues dentro de este plan tomar el control de los medios de comunicación para no tener voces contrarias desde los medios de comunicación. Necesitas que los medios de comunicación no enfrenten al gobernante y que a la vez logren quizás aplausos hacia cualquier acto del proyecto de dictador que viene en camino, el proyecto socialistoide. El tercer elemento es crear una especie de policía, una policía que tiene una connotación básicamente política, que obedece y responde no a los órganos jerárquicos de la policía institucional, orgánica entre el Estado, sino una policía política que responde básicamente a las altas esferas del poder. En el caso de Chávez se hicieron esta especie de milicias que ustedes lo ven andan en motos, persiguen a los opositores, golpean, ante cualquier marcha salen. Bueno, son una especie de milicias que responden a las altas esferas del gobierno. No pasan por su ministerio del interior, no pasan por su orden jerárquico, nada. Son milicias. En algunos países lo que ocurre es que generan una policía paralela. Son policías, pero los apartan para tener responsabilidades básicamente políticas y que dependen y responden también solamente al presidente de la república o a sus más cercanos allegados al presidente de la república. Ya estamos pues entonces en un segundo paso. El objetivo de este caso, de este segundo paso, es evitar cualquier tema de revuelta y lograr pues quizás, vamos a ver más adelante, asustar, extorsionar a algunos opositores. Y el cuarto paso de esta primera fase del plan socialistoide bolivariano es tener el control de las fuerzas armadas, tener el control de los otros poderes del Estado. En el caso de Venezuela fue claro el tema de las fuerzas armadas por cuanto Chávez era miembro de las fuerzas armadas, o sea, no tuvo mayor problema con el tema de fuerzas armadas. En otros países ha sido distinta. Acá quizás les han puesto mandilitos rosas. En fin, necesitas tener control porque ante ya el plan de ejecución, entre la ejecución misma de este plan socialista, si se levantan las fuerzas armadas en contra del gobernante, sencillamente se acaba su plan. Entonces por eso es necesario, dentro de este plan chavista, tener el control de las fuerzas armadas. Entonces repasemos esta primera fase, que es la que ya les había comentado. Primer tema, generar un enemigo imaginario y enfrentarlo con la población para debilitar su posición. Segundo tema, controlar los medios de comunicación para evitar reacciones en contra desde los medios de comunicación. Tercer tema, tener una policía política que esté al servicio del gobernante de turno para poder cumplir propósitos básicamente políticos. Y cuarto elemento, tener el control de las fuerzas armadas y de los otros poderes del Estado, que lo consigues vía extorsión o sencillamente, como en el caso de Venezuela, derrocaron a la Junta Electoral, derrocaron a la Asamblea Constituyente, al Tribunal Constituyente, en fin, todas las instituciones que podían representar un obstáculo para los propósitos de este plan. Estas cuatro etapas son de fase preliminar, son los actos preparatorios que están básicamente sustentados en una etapa fundamentalmente de populismo puro. En una segunda etapa ya comienza la ejecución del plan socialista y en esta segunda etapa ya entra a un gobierno de facto. Recordemos en el caso de Chávez, entró como un gobierno democrático en elecciones regulares y luego se convierte en un gobierno de facto. Eso es lo que ocurre acá al haber roto el orden constitucional y sobre el Congreso y lo que ocurrió en Bolivia cuando comenzaron las re-re-re-re-re-elecciones de Evo. En fin, repasemos esta segunda fase de este socialismo bolivariano. En esta segunda fase ya teniendo a los medios a favor, teniendo a las fuerzas armadas controladas, teniendo a los otros poderes controlados, teniendo a tu favor al pueblo porque ha generado un enemigo común en el Congreso que podría ser otra institución que podría alterar sus propósitos, proceden a la disolución del Congreso o de la Asamblea. En Venezuela fue la Asamblea, la disolvieron acá el Congreso. Procedes a la disolución y a la convocatoria de una Asamblea constituyente que camino al siguiente paso que es permitir en una nueva constitución la reelección del mandatario que ya al disolver el Congreso o la Asamblea lo que ha hecho básicamente es convertirse en un gobierno de facto, el que está en las manos de control o de ejecución de este plan. Entonces le decía disuelves el Congreso, regreso la Asamblea, convocas a la Asamblea Constituyente, logras modificarla para una reforma constitucional para que exista reelección prácticamente indeterminada y comienza el control de las masas, de las multitudes vía prebendas. Comienzan a hacerse regalos, ofrendas a la población y el presupuesto comienza pues a verse seriamente afectado. Es lógico que ante el cierre del Congreso, de la Asamblea, ante la convocatoria Asamblea Constituyente, los elementos de oposición comienzan o los actores de la oposición comienzan a elevar sus voces. Entonces hay que controlarlos. Entonces en esta segunda fase, que es ya de ejecución, se comienza con un nivel de persecución muy fuerte, persecución política a todos los opositores. Y para ello es vital pues el control en los estamentos, tanto Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Procuraduría en otros países y de la policía política que es bastante vital porque a través de estas policías políticas lo que hacen es escuchas ilegales, detenciones arbitrarias y consiguen pues presos políticos. Entonces es un periodo de ejecución ya mucho más sólido, ya desaparece el Congreso, creas la Asamblea Constituyente, modificas la Constitución, permites que haya reelección indeterminada y a todo aquel que levanta la voz opositor comienza la policía política, comienza la persecución política, comienzan las prisiones políticas, comienzan las violaciones de derechos humanos y un riesgo de arraigamiento total del orden democrático. Es por ello que digo que en esta segunda etapa ya entra a ser un gobierno de facto a partir de la disolución del Congreso de la República. Una tercera etapa ya es en la que pasamos a una etapa de dictadura propiamente dicha, una etapa de dictadura en la que hay tiranía, hay mucha corrupción generalizada. En esta etapa ya entran a fases casi programáticas del socialismo. Comienzan a suprimirse poco a poco los derechos de la propiedad privada. Recordemos, lo expliqué en algún programa pasado que bajo el esquema socialista, estos 10 puntos iniciales dentro del plan socialista para llegar posteriormente al comunismo está la supresión de la propiedad privada porque ellos plantean la igualdad. Todos tienen que tener la misma cantidad de riqueza y si alguien tiene más, la única forma de equiparar es quitarle, con lo cual viola la propiedad privada para darle a lo que menos tiene supuestamente y al final lo que termina distribuyendo es riqueza porque nunca vas a conseguir que todos sean ricos y lo que vas a conseguir es que la población no tenga aspiraciones de superarse porque no puede adquirir bienes propios. Todo aquello que vaya a superar a cualquier vecino sencillamente te lo quita. Entonces comienza una etapa de eliminación de la propiedad privada continuamente al extremo que en algunos casos ya muchos ante el hecho de que les van a quitar la propiedad, abandonan inclusive sus propiedades y es lo que vemos en Venezuela, muchas propiedades abandonadas, muchas propiedades en las cuales hay usurpación, han entrado supuestamente en lo que se sienten con derecho, igual que fue acá en la época de la reforma agraria, la tierra es de quien la trabaja, allá es las viviendas o de quien no tiene vivienda, entonces invaden estas propiedades privadas y se cercena el derecho de propiedad, todo bajo el consentimiento por cierto de un gobierno que no hace nada ante estas violaciones o estos atentados a la propiedad privada. En Venezuela ustedes revisen la cantidad de casas que están en venta pero gran cantidad de ellas están en realidad abandonadas o tomadas por estas huestes chavistas que se consideran como un derecho indebido a invadir cualquier propiedad privada porque les corresponde según ellos dentro de esta política de que todos deben tener, lo mismo nadie debe tener más de una propiedad porque para vivir basta uno, si tienes dos, tres ya no te sirven, te las quita el Estado, te las configa. Una primera etapa como les decía es en esta fase 3 que es de dictadura previamente es suprimir la propiedad privada. La otra fase comienza a propósito del despilfarro que comienza a ver porque la fase inicial del populismo comienza a desvanecerse poco a poco el pueblo ya no se siente satisfecho solamente con palabras, usted comienza a pedir más y lo que hace el gobierno comienza a despilfarrar al dictador, el erario público comienza a dar dádivas a todos tratando de mantener un control de las masas para evitar que se subleven entre ellos y como es previsible se cierran los mercados, se cierran las empresas porque si nadie puede tener más, cierran las empresas, las confiscas, entonces comienza a existir escasez, escasez de productos básicos, alimentos, medicinas y comienza a generarse un descontento y el erario nacional no resiste el entregar dádivas a la población para mantenerla contenta y comienza pues una etapa de persecución más fuerte porque ya la población comienza un poco a desesperarse ante esto y a mostrar malestar y los políticos de oposición comienzan también a hacer unas voces más críticas que ya se extienden más allá de las fronteras del país y comienzan a irse con voces críticas hacia países vecinos o mucho más allá, ¿no? entonces en esta etapa ya de dictadura comienza un nivel de tiranía, la corrupción se generaliza, no hay ningún control, no hay congreso que te controle, no hay asamblea que controle todos los poderes que podrían fiscalizarte, poder judicial, fiscales, todos están controlados, nadie puede decir que tus actos son inconstitucionales porque tienes también el control del tribunal constitucional, desde que se comienza un despilfarro y una corrupción generalizada, digo, porque no solamente corresponde al gobernante sino todos los actores propios, los cómplices de estos dictadores comienzan a generar riqueza y lo vemos, pues todos los dictadores que han terminado dentro de estos procesos socialistas han terminado enriquecidos sustancialmente tanto el dictador como sus familias, lo vemos en las millonarias sumas que se han encontrado en la familia Chávez, en el caso de Castro, en Evo se acaba de firmar, no sabemos si es cierto, cuando desciende el avión en Paraguay, el avión que iba de tránsito a México, estos camiones de seguridad pro-segur comienzan a ir hacia el avión, a dejar dinero, que cosa estaba pasando ahí, a recoger, en fin, hay cosas que hay que investigar, pero generalmente en estos casos ocurre eso, ocurrió también en el caso de Lula, se encontraron varias propiedades, en el caso de Kirchner lo mismo, es decir, son procesos los cuales ante la falta de control, la falta de fiscalización, ante la falta de órganos que se encarguen de eso constitucionalmente como es el Congreso, la Asamblea, como es la Fiscalía, como es el Poder Judicial, sencillamente es tierra de nadie y los dictadores, si se ha llegado, sencillamente se enriquecen con el erario nacional. Esta es la tercera fase de este modelo chavista, este modelo socialista bolivariano que comienza a surgir a partir de este foro de Sao Paulo. Y finalmente viene la cuarta fase que es inevitable y que ya todos lo saben, lo han visto recientemente en Bolivia, lo han visto en Brasil y así comienzan a caer los dictadores. ¿Por qué? Porque en esta etapa ya existe un desabastecimiento muy, muy grande de productos básicos hacia la población. No tienes medicina, no tienes alimentos, no hay empleo, la remuneración es exigua, no hay libertad de tipo de cambio, ya no hay empresas porque todos los que tenían empleo supuestamente eran ricos y les confiscan todo. El Estado quiere hacer aventuras empresariales que ante los actos de corrupción generalizados no funcionan y la población comienza a rebelarse, a exigir más y la represión comienza muy fuerte contra la población que inicialmente apoyaba al dictador, comienza a irse contra él y por lo tanto la policía política, las fuerzas políticas comienzan a golpear duramente a esa población que comienza a rebelarse, pero tarde o temprano inevitablemente el dictador es derrocado por esa población, a veces con apoyo de fuerzas internacionales y cae y termina pues siendo un socialista más que deja a un país en extrema pobreza y que huye, como todos los cobardes, ante el latrocinio que han ocasionado, ante las violaciones de derechos humanos, ante las violaciones de los derechos de propiedad y ante el rompimiento del régimen democrático de un país. Este es el final pues de lo que es este plan, este proyecto bolivariano que comienza, como le dije, con populismo, luego sigue con el comisionismo de un gobierno de facto, luego una dictadura y finalmente terminan derrocados por la propia población y a veces inclusive por sus propios allegados que lo traicionan porque sienten también ya la pesadez de estos actos de represión, de estas violaciones de derechos humanos y el desabastecimiento y ante el temor pues de llegar a tener las condenas que siempre llegan a tener aquellos que se aventuran por estos proyectos socialistas concebidos, como le dije en el foro de Sao Paulo, estos proyectos bolivarianos. Vamos a un corte comercial y regresamos para seguir comentando temas de coyuntura. Bien amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con alerta empresarial.